Música Sabíamos que iba a ser un partido duro, de mucho contacto, de mucho físico, como así ha sido, creo que durante, según iba avanzando el partido, pues, Burgos ha llevado el partido a su terreno y yo no puedo estar descontento del equipo, pero creo que ha sido el partido que nos ha condicionado mucho, primero, José Antelo, porque realmente sabíamos que podía jugar o él quería jugar, pero mentalmente no ha jugado con confianza. Y luego ha sido el partido donde, bueno, hemos estado ahí todo el partido, de cuatro, de dos, de cuatro, hemos estado a dos puntos, pero no se pueden fallar tantos tiros libres en momentos decisivos. Y ha sido un día que hemos tenido malos porcentajes de tiros, tiros librados, tiros solos de tres, que fallamos, y sobre todo tiros de dos debajo del aro, pasarla, rebote de José, rebote de León, rebote de Justin, bandejas. Entonces, bueno, jugar contra un equipo que no desaprovecha ninguna ocasión, que te castiga cada error, aunque no hemos hecho muchas pérdidas de balón, como Burgos, hemos estado ahí, ahí, en el rebote, creo que hasta le hemos dominado el rebote, a un excelente equipo en el rebote, pero lo digo que me voy con esa duda de que los porcentajes de tiros no han sido buenos. Los tiros libres, veníamos siendo un excelente equipo en tiros libres, hoy no les metemos. Y yo creo que esa es la diferencia, nada más, del partido, hasta faltando tres, cuatro minutos, hemos estado ahí dos puntos arriba, dos puntos abajo, uno abajo, tres abajo, pero, bueno, dan hasta fáciles malos porcentajes de tiro. Yo creo que, otra cosa no puedo decir, el equipo se ha vaciado, el equipo ha trabajado, y hay que valorar que enfrente teníamos posiblemente el mejor equipo, el mejor plantel, y, bueno, no hay que dramatizar, hay que seguir trabajando, y estamos fastidiados, porque lo hemos perdido, queríamos ganar, pero para ganar a Burgos también dije la previa, teníamos que hacer un partido completo y tener mucho acierto en los momentos puntuales, y no lo hemos tenido, no lo hemos tenido. Bueno, esto es lo que hay. ¿Es como que no hemos estado con segundo y tercero esfuerzo, de baja, de ganar, está en un plan, no sería ese plan, seguro? Sí, claro que eso es para tener banquillo, porque hasta dos o tres, dos o tres acciones que ha reboteado José, ha reboteado León, Asier, la ha tocado Xavi, la vuelve a dar José, la siguiente falla una bandeja Justin, volvemos a tirar, vuelve a tocar el balón, me parece que León y José dos veces, y fallamos. Bueno, son circunstancias, otro día entran y hoy no entran. No es normal lo de los tiros libres, no es normal que Pedro de tres meta uno, que Justin falle los tiros libres, que es un buen tirador de tiros libres. Hemos hecho un 61% y sobre todo en tiros de tres un 16,7. Hemos hecho un equipo que si se nos caracteriza es porque tenemos un buen porcentaje, pues hoy el balón no ha entrado. Entonces, bueno, pues es lo que hay, tenemos que pensar que así es el juego. Y es desesperante, sí, sí, es desesperante, pero ¿qué voy a decir a los chicos? Los chicos, no puedo decirles otra cosa. Ellos es un equipo muy duro, muy físico, que han reboteado bien en ataque y con todo y con eso hemos dominado el rebote. Bueno, nos confundimos, pues sí. Justin se tira un tiro con 24 segundos de posesión porque se piensa que quedan dos. Bueno, esos son los errores que me enfadan, pero ¿qué lo vamos a hacer? Repito, lo de los tiros libres y lo de las canastas debajo del aro no creo que haya que objetar de aptitud y de deseo ni de ganas al equipo. Es decir, trabajamos a tope y hoy yo creo que hemos hecho un partido duro, un partido complicado, un partido de mucho roce, de mucha entrega, pero no hemos tenido el acierto y nada más, no pasa nada, no pasa nada. Estamos concienciados de que es el trono más culo de la temporada y es que pueden acumular derrotas seguidas. No nos preocupa una bajada de mudaje ni nada del estilo. No sé, depende de cómo lo queramos vender. Yo sé que el domingo juego en Menorca. Jugamos en Menorca y vamos a ir con la cabeza limpia a tope. Tenemos que crecernos ante las adversidades y saber que no hemos tenido un buen día hoy. Ya es cierto, pero hay que seguir recobrar la actitud, el trabajo e intentar sorprender a un equipazo como Menorca. El que lo quiera, repito, el que lo quiera entender, que lo entienda. Si ya pensamos que el tramo este duro de calendario, cuando hicimos el sorteo, que nosotros no lo hicimos, ya sabíamos que iba a ser duro. Pero ahora ya se nos olvida. Empezaremos a pensar qué desastre. Bueno, hay que tener tranquilidad y ya vendrán victorias. Hemos ganado partidos importantes, el equipo trabaja y vamos a ver si damos un paso adelante en Menorca y seguimos compitiendo. No va a ser fácil ganar allí. Luego viene Canarias. Por hoy hay equipos que hay que tener la suficiente humildad para decir que son muy buenos equipos. Hoy teníamos enfrente un equipo que ha estado dos años para subir en el último momento y yo creo que este año vuelve a hacer un equipazo. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. El Darren Phillips ha sido una lucha tremenda con León. Se han desgastado. Ellos tienen a Kenzo, tienen a Tilman. Y repito, que el partido estaba ahí. Estaba abierto, faltando dos, tres, cuatro minutos. Hemos estado ahí todo el partido a ellas. Pero bueno, si hubiésemos tenido un poquito de acierto, los tiros libres y esos dos o tres balones debajo del aro que podían haber entrado o un tiro de Pedro solo o tal, pues quizá estaríamos ahora diciendo que estábamos jugando una próloga o habíamos ganado de uno. Habíamos perdido de uno, ¿no? Pero bueno, no se puede ganar haciendo malos porcentajes de tiro en tiros libres, que es lo que no cambia en el juego. Es muy difícil ganar. Lo mejor que poco a poco se va destapando un tipo, por ejemplo, como Asiel. Sí, sí, Asiel es un jugador importante para el equipo y está asumiendo responsabilidad. A veces pensamos que Asiel tiene 22 años. Es duro para él, ¿eh? Se piensa aquí que él viene de jugar en un Huesca, que es su segundo año en Adekoro. Es su segundo año en Adekoro y ya le pedimos que todos los días sea regular. A mí me gustaría que todos los jugadores fueran regulares. De jugar todos los viernes y todos los viernes hacer unos mínimos. Pero eso es complicado, ¿no? Es complicado. También yo creo que Justin no se puede dudar. Su entrega, su capacidad. Le saca una falta de ataque a Darren Philly. Se pega con todo el mundo. Pero, bueno, lógicamente hay veces que, por lo que comentamos, ¿no? Se tira un tiro precipitado, falla una bandeja. Luego tira un tiro libre y la encaja. Pero, bueno, yo creo que son situaciones que tendremos que ir poco a poco admitiendo y mejorando. Sin duda, ¿no? Sin duda. A pesar de que se ha visto de la derrota, se ha visto de un equipo competitivo. El mal final de la segunda parte. ¿Y cómo ha reaccionado también cuando salió en el tercer cuarto? Tío, el equipo está entero. Pero el mal inicio del descanso, fíjate una vez más, ellos se ponen en zona. Lo habíamos... Yo creo que no nos han sorprendido en nada. Sabíamos que en algún momento Hugo se iba a meter en zona. Y lo estábamos esperando. Hemos trabajado este... El jueves hemos trabajado por la mañana ataque contra zona. Hemos trabajado muy bien. Y hemos tirado dos tiros solos. Dos tiros solos. Uno de Pedro y otro de Antelo, que son los dos mejores tiradores del equipo de tres. Probando el balón. Y uno, Antelo ha dado en el canto. Y Pedro se la ha salido. Y ellos nos han contestado con un triple y una canasta. Y se van a seis. No son malos tiros. Es acierto un 16,7. Pues mala suerte. Pero luego nos hemos recuperado. Nos hemos metido en el partido otra vez. Hemos estado intensos. Hemos estado duros. Y vamos a los tiros libres. Y claro, tú no metes, ellos te meten. Vuelves a ponerte cerca. Tú no metes, ellos meten. Pues lástima. Cuando hemos estado tres puntos, cuatro puntos, esas dos bandejas o tres. Pues hubiese sido un partido nuevo. Pero no pasa nada. Hay que levantar la cara. Les he dicho a los jugadores. Mientras hable yo, estamos jodidos. A partir de ahora hay que levantar la cara. Y el viernes pensar en Menorca. Que va a ser difícil. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Mira, Menorca pierde en Girona. No éramos los únicos tontos que íbamos a perder en Girona. Pero bueno. Nada. Nos estábamos a poner ese positivo en los dos jugadores. Estaba un poco más en el principio ya. Gran Carlos y Carles. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que Scott ha empezado mejor. Y Justin. O Carlos. Ah, Carlos. Sí, sí. Lo que pasa es que ha tenido mala fuerza con las faltas. Yo creo que está obsesionado con el arbitraje. Pienso que no se le pita bien. No quiero hablar del arbitraje porque no me ha parecido, con el baremo, el criterio no me parece justo lo de la utilización de los brazos de un equipo y de otro. Ellos defienden porque son muy buenos. Lo llevan haciendo tres años seguidos. Bajan los brazos, empujan, son duros y no les pitan las faltas. Pero es porque lo saben hacer. Llevan muchos años con ese respeto. Aunque nosotros, León baja los brazos, es falta y ellos empujan. Bueno, es complicado. Es un equipo muy hábil, con mucha oficción. Y yo creo que Cherry se tiene que olvidar de los árbitros, pero hoy ha estado mejor. Ha estado mejor atrás, en algún momento. En ataque, bueno. Yo creo que ha jugado menos por las faltas, pero no ha sido lo del otro día. Estoy más satisfecho con él. Y bueno, por lo demás, poco más. Esperamos que al nivel que está mostrando Carlton Scott, ¿hace lo que está pidiendo realmente? Yo pido que las meta. Y ha tirado dos solo y no las mete. Tira uno más. Dos de dos y dos de tres. Ha metido una. Una ha sido una bandeja. Estaría bueno con la fallada. Pero bueno, claro. Yo quiero que las meta. Es que ha tirado solo. No las mete. Pues chico, a trabajar. ¿No participas demasiado en el juego tampoco? Hombre, evidentemente por los números no estoy satisfecho. Pero esto es lo que hay. Entonces tendremos que seguir trabajando, como digo yo. Y seguir intentando que participe más. Integrándole en el equipo. Y claro, es un jugador que si está abierto, tira y la falla. Y si va para adentro. Hoy no ha ido ni una sola vez. Hoy también ha sido un partido de pequeños. Porque ellos, cuando estaba Vinicius, sí le podíamos emparejar con Scott. Cuando están con pequeños, le cuesta mucho. Pero vamos a seguir intentando que se meta más en el juego colectivo. Que deje un poquito la frustración. Él está frustrado, no le salen las cosas. Ha empezado más metido y más activo. Pero bueno, necesitamos que, lógicamente, valore más. Y nos ayude absolutamente en todos los apartados del juego. Mucho más, evidentemente. Gracias. 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 Gracias.